Benalmádena es ahora más nuestra, más de todos. Gracias a la EDUSI y los fondos FEDER de la Unión Europea, nuestros jóvenes y mayores contarán con más espacios renovados en Benalmádena Costa, con talleres y actividades saludables para mantenerse en forma, para hacer vida social, para disfrutar juntos. Ahora los jóvenes pueden soñar a lo grande y emprender nuevos proyectos, gracias a un nuevo vivero de empresas en sol y mar con más y mejores espacios. Un total de 15 oficinas y más de 900 metros cuadrados, desde los que atraer nuevos negocios e impulsar el talento local. Juntos avanzamos para generar empleo y calidad de vida. ¡Qué lujo vivir en Benalmádena! Nuestra costa es salud.